Perdón, se quiso esconder Mira a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque ya no hace mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Mira que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le doy falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Quiero de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intento te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbro a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día Yo que decida volverme a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarme y no dije nada Mira a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Mira que si tú regresas Vas a quedarte Vas a quedarte Nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sea que te perdí Yo voy a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón Volverte a ver Vas a quedarte Y ahora de todo poder volver a enamorarte Tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte